Vamos a la segunda hoja que estaba, la que estaba explicando. Voy a hacer un repaso violento. Entonces, como les decía, el psicotécnico, señores, es mucho más que aprender algunos dibujos, ¿no? Eso es lo que les decía. Hemos hablado un poco de las tipologías. Por favor, espero que usted, mientras me escuche, se identifique con lo que estoy diciendo y veas qué cambios es necesario hacer. La psicología, señores, es una ciencia muy abstracta, ¿de acuerdo? No es lógica. No es dos más dos, es cuatro. No es, digamos, saludo, digo buen día y soy educado. No es así, ¿de acuerdo? La psicología es una ciencia abstracta. ¿Por qué? Porque puedes saludar buen día, pero el tono de voz, si lo has hecho buen día, si bien seco, igualito, aunque hayas dicho el buen día, no eres educado porque no ha encerrado tu lenguaje, tu tono de voz, no ha encerrado el buen día amable. Eso significa un buen día. Algunos saludan con tanta jeta que dicen, buen día, eso suena ya a una maldición. No te está deseando en realidad un buen día. Estoy dando un ejemplo de cómo es la psicología. La psicología es una ciencia abstracta porque no tiene parámetros fijos para medirla. ¿Por qué creen ustedes que uno de los exámenes más importantes que les van a tomar en el ejército y en la policía justamente es un psicotécnico? Fuera Pichanga, pues, aprender a dibujar un árbol, una casa en la pradera, un hombre bajo la lluvia, todo el mundo aprobaría, ¿de acuerdo? O practicar el razonamiento lógico también aprobaría. Pero le damos mucha importancia al psicotécnico porque realmente queremos ver si el que estamos viendo es él. No tal como decía un filósofo, yo solo sé que nada sé. Hay personas que en el fondo no llegan a conocerse bien, piensan que es su carrera, pero no es. La carrera, señores, es la vocación, es muy diferente a un gusto, a una situación de necesidad, ¿de acuerdo? Y de esto hablan las tipologías que tienen ustedes en su pantalla. Por ejemplo, en la pantalla, ay, perdón, lo he movido, ahora sí, tipología. En la pantalla dice, ¿lo ven? Que la tipología es una ciencia justamente que estudia los tipos o clases o las diferencias de las formas, de modelos básicas de la personalidad. Van a usar o usamos en el psicotécnico mucho tipologías de personalidad. ¿Y qué es, repito, una tipología? Ahí van a descubrir quién es en verdad usted, qué modelo de persona es, ¿de acuerdo? Y eso lo ven en diferentes parámetros. En función a su razonamiento, al text proyectivo, que es un dibujo que usted haga, a su forma de hablar. Muchos solamente con un saludo, al presentar tus papeles, nomás, algunos ya están reprobando, digamos, por cómo miran. Usted va a ver, y las mujercitas son capas en darse cuenta de esto, cuando un hombre miente. ¿Lo ven? Muchas chicas dicen, yo me doy cuenta rápido cuando mi chico me miente. No sabe dónde mirar. O el varón, cuando se va a declarar una chica, empieza mirando a la esquina, a sus zapatos. No hay una conexión visual. Ese es el lenguaje visual que dice mucho. Todos estos ejemplos que les doy forman un todo en la psicología. Cada aspecto de respiración, de gusto, de interés, de cualidad, talento, fortaleza, cuenta para determinar qué tipo de personalidad tienes y si eso te hace apto para una carrera policial o militar. Recuerde, no es simplemente decir, me gusta el uniforme. Usted va a ver, este año, por ejemplo, ha leído en el prospecto del ejército, dice ahí, descartamos a todos a los que, una de sus razones para postular es que le gusta el uniforme. En algunas preguntas básicas que les van a hacer, les dicen, por ejemplo, ¿por qué quiere ser usted policía? La respuesta común, de mil creo que responde en mil uno, dicen, me gusta el uniforme, me gusta el verde. Eso es reprobación, isofacto. Ixofacto significa ese mismo rato. No puede ser vocación, algo, un gusto determinado, es un objeto. Me gusta un uniforme, digamos. Muchas veces yo les decía, cómprese el uniforme la 16 de julio y póngase todos los días. Esa no es razón para que usted piense que es su vocación ser militar o policía. Voy a hacer un paréntesis en esto de las tipologías. Señores, la tipología también nos habla sobre esto. Están buscando tipologías, son tipos, tipologías de psicología. Tipologías, he dicho, formas, modelos son de personalidad. ¿Usted desde ahora tiene que trabajar en el modelo de su personalidad? ¿Cómo? Determinar qué cosa. A ver, le voy a hacer una pregunta. Hace rato lo explicaba y ahora me gustaría que usted participe si quiere. ¿Qué haces? Te levantas, digamos, a las 7. ¿Qué haces? Tienes que desde ahora formar una tipología de personalidad, cosa que el psicólogo vea que realmente tú solo te falta el uniforme. ¿De acuerdo? Es decir, ya aprobar. Entonces, en este tipo de tipologías, esta pregunta va. ¿Usted qué hace desde que se levanta? Digamos, se levanta a las 7. ¿Qué hace? ¿Qué come? ¿Qué tipo de música escucha? ¿Qué tipo de comida le gusta? O sea, ¿qué haces todo el día? Desde las 7 de la mañana, toda la mañana, toda la tarde, hasta la hora que se va a dormir. Esta es la pregunta. Todo lo que esté hecho en el día, todo lo que has hecho, lo que has comido, la música que has escuchado, el tono de voz que has utilizado para saludar, qué ropa te has puesto, todo. Absolutamente todo lo que has hecho durante el día. Pregunta, ¿te acerca o te aleja de la carrera que quieres estudiar? Yo veo subiendo al minibus, veo un muchacho que sube, se pone sus audífonos y empieza a escuchar su reggaetón o su chicha, la música que ustedes quieren. No estoy hablando de las músicas para nada, de los gustos. Lo que estoy hablando es que lo que está haciendo ese muchacho, puede decir, pero es un ratito. Pero mi pregunta es, si realmente quiere aprobar. Eso, ¿le acerca a alcanzar su meta o lo está alejando? Usted tiene la respuesta, ¿no ve? Entonces, una tipología, estoy dando ejemplos para que quede muy claro, es precisamente esa forma que usted le va dando poco a poco a su personalidad. Es increíble como algunos, incluso aprobando el examen de admisión, no pueden aguantar. ¿Por qué? Porque dicen, mira, ¿por qué quiere ser policía militar? Es que me gusta servir, voy a cambiar la sociedad. Pero ¿sabes lo que va a pasar el primer mes, segundo mes ahí adentro? ¿Sabes qué va a ser? Tortura fatal. ¿Estás preparado física y mentalmente? ¿De acuerdo? Esas son preguntas. ¿Cómo uno se prepara ahora? No es de la noche a la mañana. No es cuando apruebe. Usted ya tiene que llegar ahí, totalmente preparado, mentalmente, consciente de lo que va a vivir ahí adentro. Ahí los van a presionar, uno, emocionalmente, ¿no ve? Emocionalmente. Usted no existe adentro ahí. Es una basura. No existe. No es nadie ahí adentro. Eso es... En ese sentido, fatal los van a presionar, emocional. La segunda manera de presionarlos es físicamente. Sí o sí tiene que estar, tiene que rendir. Y te estás alimentando bien. Tomas agua, estás comiendo verdura. Este tiempo de la cuarentena, ¿cuánto habrán engordado, no ve? Entonces, ¿cómo está tu vida? Salías a trotar todos los días. Tienes un ritmo de vida. No hay problema con las flexiones, ¿sí? Con las barras. Tu abdomen ya parece, pucha, ladrillo, porque está reformadito, cuadrado. Ustedes saben eso. Algunos es increíble que ni siquiera físicamente aguantan unas vueltas, pero piensan que es su vocación. Mi trabajo es prepararlos en ese aspecto psicológico, ¿de acuerdo? Hay otras ramas que los van a complementar preparándoles en muchos, en los otros aspectos. Pero ten en cuenta que le dan mucho valor al examen psicotécnico ahí adentro. Y justamente mi explicación te va a hacer entender el por qué le dan tanta importancia en el examen psicotécnico. Porque es uno de los exámenes más importantes. Y la otra forma de presionarlos es la intelectual. Porque usted sabe que ahí adentro, si no tienes buenas notas, es baja, ¿no ve? Todo es baja, 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 baja. Entonces, resumiendo, una tipología es esa forma que tienes que darle tú a tu personalidad. Las preguntas que te he hecho es para incentivarte. ¿Qué tipo de forma le estás dando a tu personalidad? Si ahorita eres jetón, ¿tú crees que en ese momento vas a poder no contestar? Hay algunos que por una mirada se hacen sancionar o se hacen dar de baja. Han escuchado términos como que me estás mirando feo, me estás mirando, incluso así, ¿verdad? ¿Verdad? Muchos que ustedes han hecho su servicio premilitar o militar, así funciona ahí. Señores, eso les repito, no lo he leído, ¿no? He sido docente de psicotécnico y he elaborado psicotécnicos adentro. Entonces, es increíble cómo reprueban. A ver, en el buffet de psicólogos que hay, hay algunos que dicen, mira, a ver, tan bonito su hombre bajo la lluvia, pero a ver, venga, así, preséntese. Y no sabe qué decir cuando se presenta o su tono de voz no refleja su dibujo. Entonces, hay una contradicción. Dicen, a este le han enseñado, en algún instituto le han enseñado a dibujar y piensa que es apto, ¿no? Hablar, pues, más fuerte, o sea, cosas así. Ni pararse, saben algunos. Es más, ¿no? Algunos ni los grados. Entonces, estás en ese camino. Esa es una tipología. Hay que darle forma a la personalidad. Uno no nace, señores. Somos nosotros como barro. Y nosotros mismos tenemos que moldearnos, ¿no ve? Mentalmente y todo. Aprende a refrenar tu lenguaje. Eso, por ejemplo, yo lo pruebo en una, fácilmente en ustedes, en una pelea de pareja. Apenas discuten con su pareja, ya, ajos, pimientas, qué cosa, yo también, hasta aquí nomás, chao, yo te quiero, ya tampoco, estás. Y de pasa media hora, se están arrepintiendo. No queremos esos postulantes adentro. Porque entran, ven que la cosa es muy difícil. No, mami, seguro es mi vocación. Vas a ver, no vas a gastar en vano. Entran y no duran. No había sido lo que yo pienso, mami. Se da cuenta. Entonces, una tipología es darle forma al carácter en todos sus ámbitos. De toda manera. Usted hable con sus padres, incluso, para que le ayuden. ¿De acuerdo? Si quieren hacer alguna pregunta, habiliten nomás el micrófono. No tengan vergüenza, ¿ve? Por ejemplo, al hablarles así, señores, ya les estoy evaluando a quienes me rayan la pantalla, a quienes están queriendo hablar y son tímidos, no hablan. Córtenme, no hay problema. Solo una pregunta. Adelante, dígame, señorita. En el tono de hablar, ¿cómo es que se tiene que hablar? ¿Fuerte y claro o mediano? Excelente. Muy buena pregunta. Me encanta tu pregunta. ¿Cómo te llamas? Nadab Choque Mendes. Ok. O a mí Nadab Choque Mendes. Lo que acabo de hacer es una pequeña extrospección. Eso significa que si ustedes van a ser policías militares, el apellido nomás, señores, ya. Ustedes saben ahí adentro todo ese apellido. Un gusto, Choque. Buena pregunta, Choque. Lo que pasa es lo siguiente. El tono debe ser firme. No tiene que ser gritar. Tampoco tiene que ser bajo. Tampoco es normal. Firme. Honestamente, díganme, ¿allá adentro ustedes alguna vez han conocido a un militar o un policía que hable con tono de bajo o bajo? No. Mediano tampoco. Y a veces es necesario que grite. Pero generalmente su tono es firme, claro. Abre la boca para hablar. ¿De acuerdo? Se expresa con claridad. Dice cómo piensa las cosas. No es contradecir. Es, por ejemplo, aceptar alguna orden, pero lo tiene que aceptar con los tres lenguajes básicos que trabajamos ahí. El lenguaje verbal, que es cómo hablas, si hablas dentro de tu boca. Es increíble como algunos coroneles decían, ni siquiera pueden leer el parte de honor a un alumno. Le hacen leer el parte de honor en pleno patio de honor. No, no puede leer porque habla dentro de su boca. Ese es el lenguaje verbal que calificamos mucho. El lenguaje facial. Tus palabras están, tu cara está diciendo lo que tus palabras. Si dices, por ejemplo, es orden y coronel, ¿qué dice tu cara? ¿Sí? Es como cuando van a comprar pan, ¿no ve? Voy a dar un ejemplo. La mamá le dice, hijita, anda a comprar pan. Ay, ya mami. Has dicho ya mami, pero tu cara, tu mamá te dice, ¿de qué estás jeteando, hija? No estoy jeteando, pero miras tu cara. ¿Ves? Ahí hay un ejemplo de dos tipos de lenguaje. Una cosa dice su lenguaje verbal, acepta, pero otra dice su cara. Y eso es que no existe una buena tipología de personalidad. Es decir, no hay una forma establecida. Esta persona es bi-personal, o sea, tiene dos personalidades. ¿De acuerdo? Entonces, repito, el lenguaje es claro y para eso abran la boca. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Una pregunta. ¿Otra consulta? Dígame, dígame adelante. Digamos, analizando todo lo que nos está explicando de tipología, dice que es una estructura de la personalidad, ¿verdad? Exacto, muy bien. Ahora, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la policía tiene un tipo de tipología, dice usted, ¿verdad? O sea, una estructura de personalidad que quiere que nosotros lleguemos a eso. Exacto. Entonces, usted nos preguntó, ¿verdad? ¿Qué tipo, o sea, a qué tipología se asemejan ustedes del día a día, ¿verdad? Desde las 7 hasta que duermen, por ejemplo. Exacto. Entonces, algo, digamos, que me puso, me hizo pensar es que usted nos dijo una pregunta, ¿se acerca o se aleja a su carrera, a lo que ustedes quieren hacer? Entonces, digamos, si uno quiere ser militar o policía, tiene que empezar a levantarse a 5 de la mañana, tiene que empezar a estar activo todo el día, hacer esto, hacer algo, hacer otra cosa, estar acostumbrado a los gritos, a la presión, hacer algo, hacer otro, estar siempre activo. A eso se refiere, a eso, digamos, acercarse a la carrera, ¿no? Exactamente. Ya me has caído muy bien. Felicidades. Si yo fuera tu evaluador, ya estás a punto de salir apto. Lo has resumido excelentemente. ¿Apelido, señor? ¿Su apellido? Clavijo, licenciado. Clavijo. Muchas felicidades. Exactamente como lo dijo para el resto, Clavijo, como le dijo. Así es. Yo sé que ustedes pueden decir, pero cuando esté, pues, cuando apruebe, voy a ser así. No, señores. Ahí, adentro, no les van a tomar el psicotécnico para ver si van a permanecer. Se va a hacer eso, pero me refiero que la clave es el psicotécnico antes de ingresar. Usted sale apto en el psicotécnico, tiene derecho al resto de los exámenes, porque significa que éste tiene la tipología de un policía, de un militar. En otras palabras, en un lenguaje popular, ya aparece un militar, ya aparece un policía, ya habla como militar, respira como militar, se para como militar, saluda como militar, como policía. Mira su cara, ya tiene cara de guerra, ya aparece policía. Entonces, a eso me voy. Sus gustos, sus colores. Clavijo lo ha dicho excelentemente, lo ha resumido Clavijo. Ese es el punto de partida, ¿de acuerdo? Para tener una estructura de la personalidad. Yendo al siguiente punto, que es la tipología, ¿no ve? Dice abacito, conducta estructurada de la personalidad. ¿Qué dice conducta? ¿Alguien me lo puede leer? ¿Qué dice conducta? ¿Quién me lo lee? Firme. Yo, licenciado. Yo, licenciado. Conducta, manera de comportarse de una persona. Exactamente. ¿Qué más? Personalidad, conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser una persona y la diferencia con los demás. Muchas gracias. Y la estructura que tiene una determinada estructura, forma o inclinación. Ya, ya me lo has leído todo. Muy bien. Me voy a quedar primero con la conducta. ¿Qué es la conducta? Como ha leído su camarada, es, a propósito, señores, como soy el psicólogo que les va a dar el psicotécnico, yo los voy a tratar como lo que ustedes quieren ser. ¿De acuerdo? Cuando conozco a un niño, como es niño, se comporta como un niño, lo trato como un niño. Cuando doy clases a jóvenes que quieren ser policías y militares, los voy a tratar igual. Así que, señores, para ustedes, para mí, a partir de ahora son postulantes. ¿De acuerdo? Entonces, señores postulantes, primero, la conducta. La conducta dice que es la manera de comportarse de una persona en diversas circunstancias. A usted lo van a someter a diversas circunstancias. No crea que ya cuando está presentando sus papeles, cuando se le hace el conteniente, es que a usted le gusta, le ha caído bien, se está enamorando de usted. No es así, señores. Es porque ya están buscando tipologías entre tanta gente. Ya están buscando a las fieras. ¿Quiénes? Repito, ¿quiénes miran, se paran como futuros policías? ¿De acuerdo? Y esa es la conducta. La estructura, porque de eso estamos hablando conducta estructurada de la personalidad. La estructura es, significa, estructurada significa que tiene una determinada estructura. O sea, ya está hecho. Si bien, señores, uno no nace con la vocación, lo puede formar y estructurar. Muchos de ustedes ya tienen mucho de eso. Solo tienen que pulir. Todos somos como un pedazo de barro en esta tierra, ¿no? En la vida. Hay que darnos forma. Y usted tiene que darse la forma de un policía, de un militar. La personalidad, más abajo. ¿Qué es la personalidad? Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona. Recuerde, rasgos, cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la condiferencia de los demás. Ustedes saben que van a postular miles. Muchos postulan. Y aquí está la respuesta. Queremos encontrar, así como usted cuando camina ve un montón de arena, va a ver como un pequeño brillo, un pequeño vidrio, perdón, brilla ante sus ojos, entre tanta arena, un pequeño vidrio. Y le llama la atención. Señores, así tienen que ser ustedes en esa montonera de postulantes. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que dice. Eso es tener estructurada la personalidad. Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la hacen diferente de los demás. A ver, haga de cuenta que está parado ahí esperando presentar sus papeles. Vamos, motivación, creatividad. ¿Qué le haría diferente? Todos están con traje igualito que usted, cortados como soldadito, el corte, soldado, corte, cadete, igualito que usted. Todas las chicas igual con falda y tacos. ¿Quién le va a ser diferente? ¿Ah? ¿Sabe quién le va a ser diferente? Si alguien quiere opinar, ya saben, lo dice nomás. La personalidad. ¿Ah? Dígame. La personalidad. ¿La que tú? ¿Y cómo es la personalidad? ¿La forma en que se para? Muy bien. La forma en que se abre, en que se expresa. Exacto. ¿Ven? Esos pequeños rasgos. Pequeñas cualidades. Todos van a decir, buen día mi teniente, voy a pasar. Usted pues denle una... ¿Dónde estás mi teniente? Comprendido mi teniente, ¿puedo pasar? Qué excelente. Había muchos que el tono de voz era diferente. Algo diferente había. ¿Cómo se paraba? Caramba. Estaba de traje, pero ya se ponía discreción, ya se ponía firme. Qué excelente. Disculpe, disculpe que lo corte. Dígame. Hay también otros que están frente a un teniente, un subteniente. Esa presión, se ponen nerviosos y saber controlar, ¿no? Esa situación es otro rasgo, yo diría, ¿no? Exactamente. Tengo muy buenos prospectos aquí. Qué bien, señores. Qué bien. Me alegra que participen. Usted lo ha dicho muy claramente. Imagínese la presencia. Hay un coronel, teniente coronel, con su cigarro, que le está mirando frente a frente. ¿Qué quiere usted? ¿Quién es? Siempre hacen esto. Yo, ya listo. Eso ya es signo de debilidad, nerviosismo. Nadie quiere a los nerviosos. Por más que diga, no, yo quiero ser militar, que soy policía. Estás temblando. Eso dice tu comportamiento. Así que tranquilo. Ese teniente coronel que estaba echando el humo en tu cara, si le pinchas con la hoja, igual le va a salir sangre roja. Es ser humano como tú. Solo aprenda a dominar. Ahora eso, practicalo pues desde ahora. Desde ahora dale esa tipología a tu personalidad. ¿Cómo? Si te pone nervioso una chica alta, con mini, busca a una chica y háblale. Si le pone nervioso un chico así alto, hay los altos me ponen nervioso, busques un chico alto, a ver y háblele. Entre al banco. Entre a algún lugar donde más o menos no le gusta entrar porque le pone nervioso esa gente. Tú tienes que autoayudarte. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es la conducta estructurada de la personalidad. ¿De acuerdo? Vamos ahora a algo muy importante. Si alguien tiene alguna pregunta. Comentario. Dicen, una pregunta. Dígame. Al principio he hablado sobre la forma de saludar. Digamos, yo opté por saludar como antes se hacía con el saludo de los hombreros que me echaba un poco la cabeza y saludando amablemente. ¿Cómo se transferiría eso a la otra persona? Eso, esa forma de saludo está bien. Pero algunos lo arruinan cuando hacen eso, siempre están queriendo sonreír. Ustedes van a escuchar que muchos ahí que se están mirando en serio. Señores, ellos mismos a veces, nosotros mismos los psicólogos del bufet, de la policía o del ejército, tenemos que actuar. Imagínate si a un postulante yo le voy a sonreír. ¿Qué estoy haciendo? Estoy actuando. Estoy haciendo que, se me está acabando el tiempo ya. Aquí dice, a ver, he salido. Gracias por elegir el Zoom. ¿No? Se está acabando el tiempo. Entonces. Se ha puesto ilimitado, profe. Licenciada, se ha puesto ilimitado la reunión. Ah, ya. Porque aquí me ha salido un mensaje. Muchas gracias, ilimitado. Me lo va a continuar. Entonces, ahora, algunas veces, como les digo, tenemos que actuar ahí adentro, ¿no? Usted va a ver, un teniente sonríe y el postulante, vas a ver, se va a relajar. ¿Lo ven? Se relaja, también empieza a sonreír. Ahora, si él se pone serio, sé que le estoy poniendo nervioso. Entonces, usted cuando haga cualquier tipo de ademanes, como hablaba su camarada, la que ha preguntado, la dama, hay que hacer, se puede, está genial, pero nunca eso que acompaña una sonrisa, un, un, a veces hacen algún gesto, alguna moica que desmorona toda esa cara de seriedad. O sea, manténgase firme, ya, conste, tener una casa, muestre una cara de sereno. Ser sereno, mantener la serenidad, es sinónimo de estar tranquilo, no es de estar enojado, ¿ok? Entonces, se puede hacer eso, lo que decía su camarada, pero por favor, que no les gane la sonrisa, ¿de acuerdo? Que no les gane tampoco la apatía de ser jetones. Algunos confunden también la formalidad con ser jetones, que tampoco es, no corresponde, ¿de acuerdo? Vamos, señores, ahora, a la aptitud vocacional. Está el siguiente cuadro que ustedes pueden ver, es aptitud vocacional. ¿Quién me lo lee, el remarcado? ¿Quién me lo puede leer? Fidel, profe. Dígame. Inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una forma de vida. Muy bien, gracias. Eso es vocación, señores. Honestamente, hay muchos coroneles que dicen, no queremos aquí, no vamos a recibir a fracasados de la vida. Es decir, aquellos que han reprobado en la universidad, que han reprobado en algún trabajo, que han reprobado en el OPEA, donde sea que hayan postulado, como reprueban en todo lugar, seré policía, seré militar, mami, no es vocación. La vocación puede formarse, no estoy diciendo que no tiene que intentar, hágalo, pero prepárese pues bien, ¿de acuerdo? Prepárese bien. Por eso hay preguntas claves que hacemos en ese sentido. Algunas veces preguntamos, ¿qué pasa si reprueba? Yo, este, bueno, no sé, intentaría otra carrera. ¿Ves? No es tu prioridad. No es tu prioridad. Tu respuesta está diciendo que no estás completamente decidido a ir tras tu carrera. Si es tu vocación, vida o muerte, ¿no ve? Algunos me han respondido y me parecía muy bien. Decían, prefiero volver a mi casa en ataúd que es reprobado. Sería una vergüenza para mi familia que repruebe. Yo sé que no va a ser el hecho textualmente, es decir, no va a pasar así, pero al menos sus palabras reflejan cierto amor que siente por la carrera. O sea, tanto que prefiere volver en ataúd, es decir, no quiere fracasar. Ahora, incluso en cuanto a eso, no hay palabras escritas que se debe responder. Eso tú tienes, ¿qué dirías tú en tus palabras? Ahora no estoy diciendo, mis 50 estudiantes que me están escuchando, los 50 tienen que decir eso para que aprueben, ¿no? Porque incluso hay que trabajar cómo decirlo. Eso, lo que acabo de decir, la respuesta, prefiero morir que reprobar. Prefiero que me lleven a mi casa en ataúd que decir, mami, he reprobado así. Eso tienes que tenerlo, no en tu cabeza, en tu corazón. Tiene que salir de tu corazón. Y ahorita, honestamente, salen esas palabras de tu corazón. Licenciado, realmente yo prefiero volver en ataúd a mi casa que he reprobado, que he fracasado. No, quiero. Realmente puede salir de tu corazón, no solo de tu boca, de tu corazón. Estás así de convencido. Tanto así amas a tu carrera, que darías tu vida por tu carrera. Tu carrera es el amor de tu vida realmente. Y si estás diciendo sí ahorita en tu mente, le estás dedicando todo el tiempo de tu vida. 25 horas le estás dedicando de las 24 que tienes. Todo apunta al amor de tu vida, que es tu carrera. Toda tu forma de vivir, las cosas que hablas, lo que escuchas, lo que ves. Todo apunta al amor de tu vida, que es tu carrera. ¿Sí? ¿Es el amor de tu vida tu carrera? Por eso los señores en el cuartel nos enseñan cuando nos dan el fusil, nos dicen, este fusil es como su mujer. Porque así es la vocación. Debes amar tu carrera. ¿De acuerdo? ¿Quién no lo lee el segundo? Firme, dicen. Adelante, le escucho, señorita. Capacidad de una persona para realizar adecuadamente cierta actividad y función o servicio. Gracias. Licenciado, imagínate el texto de ahí. Falta la C de adecuadamente. Le agradezco mucho. Gracias por la corrección. Voy a tomar en cuenta. Y el anterior, decía en vez de personalidad, perdóname a Lucía, en el anterior. Ok. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias por la corrección. Voy a tomar en cuenta. Entonces, aptitud, resumo, significa capacidad de una persona para realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio. Eso es ser apto. Recuerde, usted va a salir apto o no apto. Apto o no apto. Entonces, ¿qué es ser apto en otras palabras? Es que debo tener la capacidad para realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio. Entonces, usted tiene esa capacidad para realizar cualquiera de esas tres cosas que apunte a su carrera. Y que es vocación o vocacional, inclinación o interés que una persona siente en su interior. ¿Ves? O has dicho hace rato. Está en tu corazón, dentro de ti está la vocación. Para dedicarse a una determinada forma de vida. Lo que usted está eligiendo, señor, es ya va a ser su forma de vida. Es el resto de tu vida. No es meses, no es años. No es lo voy a dejar de aquí a cinco años cuando me canse. Por eso la vocación se compara al verdadero amor. No es de aquí a cinco años que voy a separar. No. Es hasta que muera. ¿Y estás dispuesto? ¿Sí? La respuesta es sí. ¿Estás haciendo todo para mostrar que realmente es así? Listo, señores. Entonces. Ahora. ¿Alguna pregunta sobre esa diferencia que he hecho entre aptitud y vocación? Comentario. Entre aptitud y vocación, licenciado. Sí. ¿Algún comentario sobre lo que he explicado? O pregunta. No se preocupen. Es que con lo que estoy hablando con mi teléfono me siento solo. Quiero escucharlos. Licenciado. Creo yo que lo que, digamos, lo que usted nos está queriendo. Muy aparte de incentivar. Creo que nos quiere hacer ver la realidad, ¿no? De lo que vamos a vivir. O lo que va a pasarnos, ¿no? Exactamente. Muy aparte de eso, licenciado. Como opinión personal, ¿no? Yo creo que... Bueno, hay algo, ¿no? Que me hizo también pensar mucho lo que nos dijo. Que si no tienes la vocación, se la puede formar. Exacto. Entonces, uno, ¿cómo puede, digamos, saber qué es su vocación? Digamos, más que decir, como usted dice, ¿no? Me gusta el uniforme, ya no sirves, ¿no? Pero si dices, quiero mantener el orden, quiero, no sé, mantener la seguridad en mi país, en mi ciudad. Te gusta hacer eso, ¿no? Pero si al final de todo eso, digamos, no es para ti. O sea, ¿cómo sabes si es tu vocación? No creo que decir, como usted dijo, ¿no? No es tu vocación si te entras al examen y te aplazas y dices, no es tu vocación. Tal vez, o sea, es algo ya mental, psicológico, físico. Ya. Mira, buena pregunta. Lo que estoy diciendo es esto. Muchos que han dado el examen han reprobado. Pero no es porque no sea su vocación. Puede que sea su vocación. Es que su personalidad, la tipología de su personalidad, no les ha ayudado a descubrir que era su vocación. O sea, han dicho, sí, me gusta, pero lo han dejado al aire libre. Es como que, digamos, te gusta el fútbol y eres buen pateador. Pucha, que tienes un buen pie. Eres bien. Pero si no practicas, no entrenas, no controlas, no le metes al trago, al cigarro, haces ejercicio, llevas una vida sana. Si no haces eso, por más que tengas un buen pie, pues, o sea, no va a funcionar. Podrías llegar a ser el Messi boliviano, pero porque no le has metido ganas, ahí se quedó. Y no es porque no hayas ido tu vocación. Uno lo descuida. Algunos dicen, licenciado, es reprobado. No debe ser mi vocación. No he debido nacer para eso. Esa debe ser mi suerte. Esas son aras. Aras significa, voy a traducir, estupidez que está en la mente del postulante que nosotros detectamos. No puede ser así. Alma y vida y corazón. La vocación, uno no nace con la vocación, señores. La vocación tú la puedes formar, encuentras. Ahora, si ser militar, digamos, no te ha gustado de este niño, pero ahora sí te gusta, puedes convertirte en un gran militar, en un gran policía. Pero para eso tienes que hacer cambios drásticos en tu vida. Uno tiene que aprender a hacer cambios drásticos. Véles a unos nada más. Algunos dicen, no, sí yo quiero, licenciado, quiero ser policía, quiero ser militar. A ver, préstame tu celular. ¿De qué está lleno? De macanas. Videos tontos. Que está bien un rato, pero es lo que está allá en su memoria. No hay nada que lo incentive. A ver, algunas cosas, videos que te ayuden para fortalecer tu espíritu de policía, de militar, no tiene. O sea, ahí nos damos cuenta que una cosa dicen los postulantes y otra cosa es la que hacen. Señores, entonces, exacto. Esa parte hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo, señores? Entonces, ustedes nunca piensen, digamos, si reprueban, nunca piensen, no he debido nacer para esto. Más bien piense, diga, realmente me he preparado. Y ahorita, ya para casi terminar, les hago esta preguntita. Honestamente, señores, honestamente, del 1 al 100, usted responda en su casa. ¿Cuánto usted se pone del 1 al 100 en su preparación? ¿Cuánto se pone? ¿99? Licenciado, estoy pilas, pucha fiera, yo estoy una fiera, ¿sí? ¿100? ¿50? ¿40? Tú se tiene... ¿Sabes a quién tienes que convencer que esta es tu carrera? No a tu mamá, ni a tu papá. A ti. Con hechos. Y te voy a poner a prueba. Voy a hacer una terapia con usted. Si realmente es tu vocación, di pues, ya listo. Este licenciado tiene razón. Desde mañana me levanto a las 5. Y no voy a descansar sin dar las 15 vueltas en la cancha de aquí, de mi zona. A las 5, todos los días. Mami, papi, desde mañana no se van a asustar. 5 voy a salir. Quiero estar 100 puntos para el examen. O eres de los que dice, falta, fin de año, todavía tengo 8 meses. Voy a estar yendo a trotar, mami. Usted responda a 6. De acuerdo. Porque después, esos son los que fracasan, los que lo dejan para el último. De acuerdo. Y de eso estamos hablando ahora, porque eso es aptitud vocacional. Si bien no nazco, ya con una carrera escrita en la frente, debo aprender a buscar para qué soy bueno. Y aunque no sea bueno para algo, puedo ser bueno. Tengo tantos talentos, tantos dotes. Puedo convertirme en una buena, en un buen prospecto para ser militar. Porque en esta vida todo, todo se aprende. De acuerdo, señores. Entonces, continuamos mañana. Con esto termino. Porque hay muchas cositas más que voy a continuar mañana para mañana. De acuerdo. Es debido al tiempo, señores. ¿Ok? ¿Alguna pregunta para despedirnos? Comentario. Licenciado, disculpe. Una última pregunta. Dígame. Cuando lo de... Nos dijo, ¿no? De la tipología. Sí. Que es modelo de conducta, si mal no me equivoco. Exacto. ¿Tienes razón? Usted, ¿qué tipo de tipología nos, digamos, nos podría recomendar, ya que sea en el ámbito psicológico o tal vez rutinario, que nos podría dar a nosotros? Ya. Sí. Teniendo la experiencia, ¿no? Claro que sí. Lo que veo, lo que más fracasan es el cambio que hacen. ¿A qué me refiero? Que algunos esperan cambiar en un mes. Usted póngase a prueba. ¿Cómo es tu carácter? Eres renegoncito, tomas decisiones muy rápido, te alteras muy rápido, con la cara, ajeteas muy rápido con el papá. Puedes hablarle a tu papá, aunque él esté renegando contigo. No te tira bola, pero aún puedes hablarle. Esas cositas ayudan mucho, señores, para formar un carácter. ¿A qué me refiero? Que, recuerden esto, de pequeñas cosas provienen las grandes. Desde ahora usted vaya formando un carácter, poco a poco, no es todo de golpe. Y gracias a Dios usted tiene mucho tiempo ahora que las cosas están así. Poco a poco vaya formando su carácter, su tono de voz. Usted mismo hable con su mamá. Mami, ya no me hagas levantar, ya no me sirvas desayuno. Yo voy a servirme. Papi, ya no laves mi ropa. O, mami, en la cocina se me escucha mi voz desde aquí a aquí o hablo despacito. ¿Ah? ¿Cómo es, mami? No, 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 no. Papi, si hablo despacio, por favor, reñime. Quiero hablar fuerte. Quiero trabajar mi tono de voz. ¿De acuerdo? Entonces, en esto de la tipología, todo. Porque no hay nada establecido, señores. ¿A qué me refiero? Todo lo que haces en tu vida. Películas que miras, música que escuchas, lo que comes. Repito, lo que hablas. Todo, todo. Influye en la forma que le estás dando a tu personalidad. El psicólogo no solo cree o mira o cree, perdón, lo que escucha, sino también siente, sentimos algo de esa persona. Es como cuando usted haga la prueba, algún amigo te presentan, le das la mano, no sé, algo sientes, ya te ha caído bien. Algunos también, hola, te presento a Jorge, le das la mano, algo has sentido, ya dices, este no me ha caído bien, no sé, pero ¿por qué? Buen chango parece, no, no sé, no me ha caído nada bien. Así trabajamos los psicólogos, así trabajamos los psicólogos, sentimos, señores, ¿de acuerdo? Bien, con esto me despido. Para mí, señores, como su docente en psicotécnico, ha sido un gusto conocerlos. Yo creo que mañana nos vamos a volver a ver, bueno, a escuchar, y ha sido un gusto saludarlos. Bien, señores, hasta el día de mañana, entonces, hasta luego, señores. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, cuida. Hola, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Ya se ha salido, licenciado. Muy bien, jóvenes y señoritas, ¿qué tal? Hemos tenido hoy día un poco de, de algunos ajustes, malos ajustes técnicos, pero el día de mañana ya va a estar todo subsanado, ¿ya? Yo creo que, licenciado, vamos a tener que estar siempre en Zoom, porque él parece que domina más Zoom desde su celular, parece que está trabajando. Entonces, de esto mismo también toditos trabajamos, ¿ya? En dos partes, entonces. De tres a tres y media va a estar una primera sesión. La manera de descanso vamos a cambiar a otra sesión de tres y media a cuatro. Así si es que es como hoy día nos ha, creo que hay ilimitado ya, por hoy creo que es el Zoom, ¿no? En esta sesión. Tal vez así también nos toque. Bueno, jóvenes, señoritas, se ha intentado grabar la sesión, a ver cómo nos resulta.